¿Sabías que con la fiesta del agua de la zona sur de Acarigua también trabajamos en el acueducto de diversas comunidades? Con las instalaciones de válvulas de compuerta y tubos PVC de 4 y 6 pulgadas para activar la red de agua hasta los hogares portugueses. Pero esto no termina aquí. Estamos trabajando en el acueducto del sector Las Matas del municipio Guanare. Es que definitivamente, en portuguesa, con Maduro, Primitivo y los alcaldes de la revolución, en este 2024, ¡vamos por más! Primitivo sedeño, sí cumple.